El suroeste antioqueño es una de las regiones con mayor riesgo de deslizamientos, crecientes súbitas y sismos. Por sus condiciones geográficas y la cercanía con el Pacífico en cualquier momento, genera estos eventos. De ahí la importancia de generar acciones y prepararse para evitar mayores consecuencias. Recordemos que en este momento el departamento de Antioquia y especialmente el suroeste se encuentra en alerta roja por, digamos, sismos, movimientos celúnicos, digamos, por este acomodo que se está dando en el Pacífico. Las emergencias generalmente se presentan por la falta de precauciones, como no contar con las especificaciones técnicas adecuadas a la hora de construir nuestras viviendas e incluso por edificarlas en zonas de alto riesgo. El municipio presenta unas condiciones de estabilidad o inestabilidad potencial de acuerdo a las zonas y a los escarpes que se presentan. Por eso es necesario hacer unos estudios geotécnicos y de detalle de la zona urbana más que todo, como lo exige la ley y extendiéndose hacia la zona rural, donde identifiquemos cuáles son las zonas vulnerables a riesgos por movimiento en masa, inundación y otros temas de carácter natural. Existen zonas en Urrao como la ribera del río Penderisco y barrios como el 20 de Julio y Cristo Rey que presentan riesgos por estar sobre llanuras y partes altas. Es allí donde se debe prestar mayor atención. La idea es que antes de que ustedes construyan, demuelan, reformen, adicionen, hagan cualquier intervención sobre sus propiedades, por favor consulten a la Secretaría de Planeación para que les explique cuál es el derrotero o el proceso a seguir. Practiquen los estudios de suelos y los estudios técnicos pertinentes para poder permitir o habilitar una construcción en estos sectores, en cualquier sector del municipio, pero más específicamente los sectores de pendientes altas, pendientes con más de 30 grados de inclinación, entonces hay que hacer todos sus estudios técnicos de detalle. Bueno, en caso de un movimiento, vos vas a hacer esto, dar funciones, vos vas a hacer esto, vos coges esto, vos te cargas del botiquín y nuestro punto de encuentro va a ser en el parque, en la manga, en el estadio, o sea en partes seguras. Mantener un botiquín al orden del día, con lo necesario, equiparlo, tener un plan de ruta de evacuación, conocer los puntos fuertes de nuestras viviendas y lo más importante siempre cuando se presenten estos fenómenos, conservar la calma, actuar en forma rápida, pero con mucha seguridad.